En cuanto al señor Fajardo, quería decirle que estamos de acuerdo sobre alguna consideración que se ha fisio en otros o ano pasado sobre alguna cuestión que tenga que ver con si es convinte o no que exista más representación noces. En cuanto a esta cuestión, quiero decirle que nosotros convenimos en que el tercer sector, e a que la parte da nosa sociedade, excluidos os chamados sector público e privado, que desenvolven actividades económicas o sociais en ámbito de lucro, en beneficio da colectividade. E considero, sin lugar a dúbidas, que nun futuro próximo debería estar presente nun organismo como é o noso. Sería, pois, unha tarea que deberá abordarse no vindeiro mandato do CES. Creo que isto todavía non está falado dentro, pero sí que teño que decirle que eu estou de acordo. En cuanto a la mellora de la página web, creo que lo dice na miña intervención, que es necesario que toda actividad que tenga que toda actividad que tenga que tenga más visibilidad. E por eso lo anunciaba tamén na miña intervención. En cuanto a los orzamentos, decirle que as contratas de los traballos que se fan de limpieza, etcétera, etcétera, están, los tenemos los tres organismos, los tres organismos que estamos nun edificio, y están sujetos a licitación pública. Os levamos entre os tres. E que, en gastos diversos, efectivamente, en gastos diversos están las jornadas y tamén están, como decía, como usted ya pensaba, que os cadernos van a recoger esas jornadas y va a ser el trabajo que se va a desenrolar a partir de ahora. Me falle una pregunta que creo que está suficientemente clara a nivel público, que es o asunto do que me habla sobre algo en que yo non teño nada que ver, como quedou demostrado. O asunto do que me habla se ha tenido valorado en una primera fase pola investigación previa, sin consecuencia xurídica ninguna para a miña persoa. Así foi considerado, tanto pola Fiscalía como pola Suez. Entón, non se pode falar de que teña que dar ningún tipo de explicación sobre algo que non existe. Encanto ao señor González Santín. ¡Gracias! 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 Gracias.